¡Entonces ya nos quieren! A mi compadre ya borracho se le voltea A mi compadre ya borracho se le voltea Y ahora somos el A.D.A. También a menos Rariviera somos el A.D.A. Yo conozco a mi compadre ya tras tiempo Yo conozco a mi compadre ya tras tiempo Y les juro que mi compadre es muy señor Y les juro que mi compadre es muy señor Ah, pues ya que andamos en el ambiente, compadre ¿Qué le parece que nos vamos a chupar? Pues está bien, compadre Y la botella es para darnos valor Que no le digan, que no le encuentre Que tengo flores, a mi me hace de mi puta vida Que no conozco, que ya no soy Con este rollo, que vale mal Que no sirve, que no sirve, que no sirve De lo que no son los tipos, no somos deliciosos y muy felices ¡Ay! ¿Qué le parece? A mi compadre ya borracho se me voltea A mi compadre ya borracho se me voltea Caminame de rarileras, como se la vea Caminame de rarileras, como se la vea Yo conozco a mi compadre ya tras tiempo Yo conozco a mi compadre ya tras tiempo Y les juro que mi compadre es muy señor Y les juro que mi compadre es muy señor Oiga ya compadre ¿Qué pasó? Ya hablando bien ¿Usted cree que yo soy maricón? Dígame la verdad ¿Usted cree que yo soy maricón? Dígame la verdad Pues dígese compadre que a veces tengo mis dudas A veces Pero no es cierto, don Juan Fue la mentira Pero no compadre, ¿cómo cree compadre? No, soy macho Macho, bien Pues no compadre, ¿cómo cree compadre? Pues fíjese que sí soy Que no le digan Que no le digan Que no hay conflores A mi diá, pepe y bugamilla Que no hay compadre Que ya no sonre Jodito el rojo Que no sale mal Que nos quiere diger Que llega la niña De lo que hago No nos importa Somos felices Y muy felices Que no le digan Que no le digan Que no hay conflores A mi diá, pepe y bugamilla Que no hay compadre Que ya no sonre Que no hay compadre 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 que barbaro que guapo estoy que barbaro que chavaneci que barbaro que guapo estoy que barbaro que chavaneci donde se encuentran las locas que chavanecieron hoy desuelve porque esta noche ya guiido me voy por todo ¡Gracias! 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 ¡Ya me volví en tierra! ¡Seguros! ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver! ¡Y el grito de las chicas! ¡Sí! ¡No! ¡De las otras! ¡Ustedes mujeres! ¡Los hombres pues! ¡Los niños! ¡Y el grito de los niños! ¡Sí! ¡En la banda también hay gays! ¡Ya escuchen! ¡Y el grito de los niños de la banda! ¡Gays! ¡Son perras finas ellas! ¡Todas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale! ¡Ya! ¡Aní ahora sí pues! ¡A ver! ¡Y dígame señor! ¿Qué le vamos a servir? ¿Como la tortuga? ¡No! ¡Ese no es el original! ¡No! ¡Ese no es el original! ¡No! ¡Ese no es el original! ¿Quién es el original? ¡A ver! ¡Díganlo aquí! ¡Y me das! ¡No! ¡Espera! ¡Tira! ¿Quién es el original? ¿Quién es el original? ¡David! ¡David! ¡Ah! ¡No dijo! ¡Te tocó! ¡Ni modo chucha! ¡Te toca! ¡Cuñado! 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 ¡Vá, dale! ¡No tengas miedo! ¡No pasa nada! ¡Show! ¡No se va a enojar! ¡Y me das! ¡Por atrás! ¡Ven que tacos de asada! ¡Un pozole con batitas de burro! ¡Dos pellizcadas de huevo! ¡Vamos! ¡Oooh! ¡Y un litro de leche marca Zacarías! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Si quieren enlace! Y no es... ¡Ay! ¡Hey! 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 ¡Eh! ¡Hey! ¡Hey! ¡He! ¿Qué te haces? ¡Y eso me reside en dedicarounas! El de los silencios ahora te viene por solería No puedo decir que quiero cenar, me extraño a mi bebida Será cuenta que yo yo, será prejuido mis figuras Será que mi dente está muy dura, pero es que me tengo que cuidar Será que la gente come mucho y se dice que no se vea Y es que si no me está crítico, no voy a poder adelgazar Es una arena para bailar Es una arena para bailar En este momento en el que voy a bailar La truña de cera no querrá, se dice que no va a ir a bailar En este momento en el que yo me rimo y le digo Vamos a bailar En este momento en el que yo me rimo y le digo Vamos a bailar Sale, sobre, sale, orale, ya está Arre, ok, ok, solo me toca Sale, sobre, sale, orale, ya está Vamos, yo sí quiero bailar Arre, ok, solo me toca Sal, sobre, sale, orale, ya está Vamos, yo sí quiero bailar ¡Y quedamos con las cumbias!